Otra vez, che Me llamaron para romper Y lo tuvimos que hacer, eh Es el Ludueño No, no, no Noche de pariseo Llamaron a Ludueña pa' que le traiga ferreo La reina vino sola, bien de yaca ya la veo Dice que son returros, más turros que yo no creo No lo creo Se saca los zapatos, se calza la vapor La mirada en juego, boquiñame que yo arranco Estamos a todo ritmo, sonando a todo trapo Nos compramos con los chetos, mucho menos con los sapos De gira y de escabio, los míos se empachan Acá al menos vivo, duerme con tu guacha Pibito atrevido, fino y con facha Por atrevida, un cacho en las cachas Noche de pariseo Llamaron a Ludueña pa' que le traiga perreo La reina vino sola, bien bellaca, ya la veo Dice que son returros, más turros que yo no creo No lo creo Noche de pariseo Llamaron a Ludueña pa' que le traiga perreo La reina vino sola, bien bellaca, ya la veo Dice que son returros, más turros que yo no creo No lo creo Se armó el parisón Tu novio al pajarito, zarpado en gorrión Hasta el astro no paramos, dale mami, vámonos Que yo sé que a vos te gusta, no digas que no Que no Se armó el parisón Tu novio al pajarito, zarpado en gorrión Hasta el astro no paramos, dale mami, vámonos No, que yo sé que a vos te gusta, no digas que no Pará, 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 pará un poquito Me llamaron para romper, pero no pa' tanto, Luguay Y si lo pasamos a Guaracha Se armó el parisón Sí, sí, sí Ahora sí Se armó, se armó Y ahora sí No queda otra que picarla, eh 1, 2, 3 Se armó el parisón Se armó el parisón Se armó el parisón Con unos pañitos, zarpado en gorrión Con una vela, una vela, una vela, una vela Vámonos, como no, cómo no Vámonos, es un modo Se armó el parisón Con unos pañitos, zarpado en gorrión Más madera que se picó Era un ratito, mamá Esa es Ludueña, eh Tuvimos que romper Ya fue, ya está, cerra todo